Hola, el nombre mío es Juan Tito Meléndez. Trabajo en la Facultad de Educación en el Departamento de Estudios Graduados en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y por muchos años he trabajado con la educación a distancia, he estudiado sus dinámicas y he ayudado a muchas instituciones en el diseño de sus cursos en línea. Así que durante esta Academia estaré trabajando con el taller de Diseño Instruccional. Ahora, ¿Qué enfoque tendría? Veo el diseño instruccional como la creación adecuada de entornos de aprendizaje y con esa visión, pues uno pregunta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir trabajando con la organización pedagógica del contenido de los cursos y vamos a usar adecuadamente las tecnologías dentro de los confines que nos presentan nuestras instituciones. Ahora, ¿para qué estamos con estos enfoques de diseño instruccional? Pues realmente queremos fomentar el progreso de nuestro estudiante. Y mientras fomentamos el progreso, queremos ver y queremos evaluar la eficacia de nuestro progreso. Así que en el transcurso de este taller, no vamos a estar buscando las diferencias entre los diferentes modelos, sino lo que vamos a hacer es buscar lo que tienen en común, entenderlo. Y más que otra cosa, vamos a entender la ciencia que está detrás de los diseños instruccionales. Espero que disfrute conmigo esta experiencia.